Natural con Luli Quizá no conocen los beneficios del aceite de aguacate, también conocido como palta. Es altamente nutritivo debido a su grasa vegetal, lo que lo hace ideal para la belleza. Para elaborar el aceite necesitarán 3 aguacates Aceite de coco, el de su preferencia pero vegetal. Simplemente ha de cortar por la mitad los aguacates y quitarle la piel. Importante escogerlos maduros. Después solo deberán aplastarlos con la ayuda de un tenedor hasta obtener un puré. A continuación, ponerlo en una sartén y freír el puré hasta que el aguacate se haya oxidado y quede bastante marrón. Podría pasar una hora. Aplique un poco en la mano y notará que sale un aceite. Ahora solo tendrá que ponerlo en un pañuelo e ir apretando hasta que salga el aceite. Si lo quiere prensado en frío, no ha de freír el aceite, solo triturar el aguacate y dejarlo por 3 horas hasta que se oxide y se vea marrón. Luego aplicarlo al pañuelo y hacer el mismo procedimiento. Y esto es todo por hoy. Suscríbanse belleza al natural con Luli y a mis otros canales la comunidad del cabello largo y aprende a cuidar a tu gato. Comenten, compartan, like si les sirvió y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!